Di lo que te gusta más, tómate tu tiempo ya, no tenemos que pelear Y paso a paso ver, que en tus ojos hay verdad, ellos nunca mentirán Siento tu cuerpo temblar, en tus piernas arde Miedo a la mar, tienes por culpa de él, ya no corras más, el pasado ya fue Quiero acariciar y liberar también, sin apresurar lo que vemos venir Siento que viene, siento que viene baby Siento que viene, siento que viene baby Ya no es fácil a ti llegar, es el momento de arriesgar Deja al menos intentar, al cielo te llevaré No eres una noche más, y te lo puedo demostrar Solo déjame intentar, lo que quieras te daré Miedo a la mar, tienes por culpa de él Ya no corras más, si el pasado ya fue Quiero acariciar y liberar del fin, sin apresurar lo que vemos venir Siento que viene, siento que viene baby 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 Siento que viene, siento que viene Miedo a la mar, tienes por culpa de él Ya no corras más, si el pasado ya fue Quiero acariciar y liberar del fin, sin apresurar lo que vemos Miedo a la mar, tienes por culpa de él Dilo que te gusta más, me da igual No voy al ritmo de la música Na 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 No, no voy al ritmo de la música Espero que estéis leyendo esto, o al menos lo estéis viendo ¡Ah! Y a esto lo habrá puesto muy bajito ¡Si lo oís, bien por vosotros! Bye